Bueno señora, ¿qué opina acerca de las medidas económicas que ha dispuesto el gobierno de Macri? Mal, 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 mal. ¿Mal por qué? ¿Porque llegan tarde? ¿Porque son un mero paliativo? No, por los precios. Uno está cansado de los precios. ¿No te alcanza más el dinero? No sé qué decirte bien, pero que está brava la cosa, está brava. Porque los mete la mano en el bolso y a todos los trabajadores que nosotros laburamos. Y yo creo que está muy mal lo que hace. Aparte, ¿viste el desastre que fue el lunes? Eso del trabajador. O sea, la gente tiene que ser consciente que las medidas que digo ahora van a ser mentiras. Porque de acá con 20, si pierde, va a ser represaria. Y si gana con más razón, si gana con más razón va a ser represaria. Porque está enojado. Lo que dijo el lunes no lo dice un presidente, lo puedo decir yo, cualquiera, pero no un presidente. Y no, pero si no, no lo podía sostener más. Esa es mi impresión, de que él no podía sostener. Y por eso lo hace, porque si de otra forma no era el momento. Como quiere volver a subir de vuelta, ¿qué hace? Aumenta el uso de él, aumenta el agua. ¿Por qué no lo hizo antes? Son un paliativo para mí. En realidad llegan un poco tarde, pero bueno, hay que tratar de hacer algo por el país porque se nos está yendo abajo. Lamentablemente, más allá del color político, la situación es complicada. Y bueno, yo simplemente lo que deseo es que nos gobierne en gente honesta. Eso es todo. Sí, yo creo, mira, creo que Macri en un día hizo lo que en 30, 40 años ningún político hizo. Y me adhiero y lo voy a votar y lo voy a seguir votando. ¡Viva Macri!